Bueno pues vamos a seguir adelante, ya los escucharon que bueno pues en un ratito más, un temita más y ya viene en ellos la gente de Acapulco tropical para bailar toda la música tropical, toda la gente que bueno pues ya los conoce. Vamos a bailar el siguiente tema de música cumbia para todos y cada uno de ustedes, que nadie se quede sin bailar con la mejor de la música poblana, la música que nunca ha pasado de moda y este tema yo se lo voy a dedicar en especial para publicidades cuadritos juniors, que bueno pues hoy ya nos acompaña. Andale agarrada parejita para que nadie se quede sin bailar ese temita, fue muy popular en el 2010 y lo vamos a reserrar nosotros con sus amigos de hoy, hoy y siempre. La música es, la música es, super duende, super duende. Andale, andale, vamos a bailar música cumbia, la música poblana. Mi triste corazón, nada le consuela, para el más malo papi, le ayuda, sonido ya rabia, que ya no llores. Él me contestó, ¿cómo se llama? Por el asunto, yo sí, tu amor. Andale para el piejo, hasta el cielo. He un magamudo,ísimo, y dice en mi corazón. La música es un vagabundo, por este mundo tal vez hallará un amor de verdad Y mi corazón es un vagabundo, no tiene rumbo, no se detendrá, para la organización Círculo Perfecto Un saludo para el chemo, el trompas, el trompetas, matos locos, por siempre, tu voz clica, por siempre ¡Ándale! ¿Cómo dice? Él me contestó, por él y asumbró, yo sin tu amor, soy un vagabundo Y mi corazón es un vagabundo, por este mundo tal vez hallará un amor de verdad Publicidades Cuadritos Juniors Y mi corazón es un vagabundo, no tiene rumbo, no se detendrá, hasta que alguien lo sepa más Ándale para los 721 que ya nos acompaña Ándale en Sebas, el Andrés, ese Carlos, el Pepe y el Charly Amigos míos, vamos a continuar con ustedes, gente bonita de aquí de Lomato, Tachimay Seguimos avanzando con ustedes La música es La música es Super Duim